Traigo el cabello ya devastado, ¿no? Ya de cuando ya estás muerto. Mi cara hecha mierda, ya. Me veo súper cagado, ¿no? Así que como efecto huevo. Acabo de regresar del trabajo. Estoy bien cansado. No les he hecho el video de la semana. Y ahorita son las 12.30. Sábado a las 12.30. Está temprano y yo ya me siento bien cansado. Tuve un evento de una boda con temática mexicana. Estuvo muy padre, me la pasé súper bien. Creo que de todas las bodas que he tenido, ha sido la más bonita en cuestión de cómo la pasé yo. Me cayeron súper súper bien los festejados. Ahora sí que las personas que me contrataron. Súper lindas personas. Estoy buscando mi luz para alumbrarme y no la encuentro. Aquí está, ¿verdad? Este... Así para que me vean más. Y... Pues me la pasé súper súper guay. La verdad. Está un chingo de calor. Déjenme quitar el suéter. Me voy a poner esta madre aquí. Qué manche. Yo estaba hablando como pendejo, explicándoles todo lo que había hecho en el día y todo. Y no estaba grabando, güey. Le estaba explicando. Pues lo que hago más o menos cuando llego allá del trabajo. Ahorita estaba desarmando mi cámara. Le quito las memorias, las baterías. Las dejo listas para volver a grabar después. También a la GoPro le voy a quitar su batería. Las dejo aquí. Bueno. Cargo dos baterías por cada una de las... De las cámaras. Para que no se me queden sin pila. Y saco las memorias del evento que tuve hoy y las aparto para editar en una semana el trabajo. Los clientes que tuve esta vez, Genovera y Ricardo. Qué personas más especiales y más lindas. La verdad, desde que me contrataron, han sido unas personas súper lindas. Bien padre trabajar para ellos. Este... De los clientes más buena onda que he tenido. Espero que sean mis amigos en adelante porque... Pues son muy buena onda. Espero que tener unos amigos parejas, ¿sabes? Como ya amigos de mi edad y esas cosas. Ya soy viejito. Bueno, desarmo mis cámaras. Y ya las guardo aquí ya para que ya descansen. Hasta el próximo evento. Y para cargar en una semana las baterías. Ya. Esta cámara de aquí se llama Kitty. Y esta pues no tiene ningún nombre porque es la GoPro. La única que no le quito las pilas y que siempre la cargo con pila. Y en cuanto se descarga la vuelvo a cargar. Es esta de la que estoy grabando. Porque es pues con la que trazo todo y grabo mis videos. Me divierto mucho grabando con esa camarita. Me gusta mucho. Aunque algunos van a decir, no mames. Wey, deberías grabar con la GoPro o con la otra. Ahorita voy a checar los mensajes que tengo. De trabajo y de esas cosas. No podrás hoy. Es que la chava de publicidad quiere que le peguemos un mes más. Porque ya es fecha. Y nos urge que nos presentes las cosas. Diseños que. Y concretamos que vamos a querer. A ver. Estas personas ya me están así como queriendo presionar. Son unos cuates de un bar. Pero. Yo sé, los he trabajado un chingo. Y ahora ya quieren como presionarme. Pues no. Pues no pendejos, no. Les voy a contestar. Hola, ¿qué tal Silvia? Este, acabo de ver tu mensaje. La verdad. Este, no entiendo muy bien qué dice tu mensaje. Este, los acabo de ver porque vengo de un evento. Ya tenía yo, este, apartada la fecha. Y, pues, no podía ahora sí que dejar a mis clientes. Pero puedo pasar el día de mañana si quieren. Ahora, eh, si urge lo que sea me pueden decir por este medio. Si quieres explicarme bien. Y, este, cualquier cosa. Ahí estamos en contacto. Saludos. O sea, es que estos güeyes se confunden bien cabrón. Ya les hice una cotización bien cabrona. Y en vez de nada más decirme, güey, queremos esto y depositarme. Quieren que vuelva a ir a su pinche bar, güey. Manche, güey. ¿Desde cuándo ya me tenían que haber dicho? A ver, ¿qué le puse en el audio? Hola, ¿qué tal Silvia? Este, acabo de ver tu mensaje. La verdad, este, no entiendo muy bien qué dice tu mensaje. Este, los acabo de ver porque vengo de un evento. Ya tenía yo, este, apartada la fecha. Y, pues, no pude ahora sí que dejar a mis clientes. Pero puedo pasar el día de mañana si quieren. Bien, ahora, eh, si urge, lo que sea, me pueden decir por este medio. Si quieres explicarme bien. Y, este, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Saludos. Ahí está. Bueno, nos escucha más o menos bien, ¿no? Si escucha pendejo, dime ahí en los comentarios, güey, te escuchas bien pendejo. Y ya, pues yo veré. Las llaves del carro, uh, tengo un auto. Bueno, ahora, pues ya, ah, mira. Tengo una alcancía, tengo esta alcancía que quiero hacer. Quiero hacer una alcancía de puras maneras de 10. Cuando la llene se las enseño, ¿vale? Y a ver qué nos vamos a comprar juntos. Me acompañan y vamos a comprar algo. Si me atojo comprar un bochito, así todo estartalado. Y armarlo desde ceros, no sé. A ver qué se me ocurre ya para ese tiempo. A lo mejor para ese tiempo ya tengo otra idea. En algún negocio o algo. Pero sí, aquí voy a... Esta vez seré un hombre valiente y voy a ahorrar. Porque soy bien malo para ahorrar. Pero esta vez seré un hombre valiente. De puras maneras de 10. Voy a mover poquito aquí porque estoy aplastando un billete. Ay, mira, mira. Estos son de los que valen, valen bien poquito. Una mierda este dinero ya, güey. Me acuerdo cuando estaba morro y uno de esos billetes te cagaba. Vamos a ver qué más me llevé al trabajo. Unas pinzitas porque soy bien vanidosa en la vida. Me sacó los billetes así y yo agarró. Así me quito la barba, señores. Oye, no crezca como de... Señor. Ay, ojalá que pasen la semblanza en la fiesta. Y yo me fui y ya no vi si pasaron la semblanza. No me toqué la... Pero bueno, se la dejé en DJ ahí, lista ya en su coma. Me la pasaron. Espero que sí la vean. Notas y esas cosas. Lo mejor de mi pasado. Me voy a dejar esta mochila y me acompañan ahorita un poquito a la cocina. No, me lo traigo para acá. Ahorita me traigo la botella que me regalaron para que la vean. Listo, ya estoy grabando otra vez. Ya regrese. Miren, me regalaron mis amigos, que también contrataron. Se llaman Genoveva y Ricardo, yo les había dicho. Fue su boda hoy, 27 de octubre del 2018. Y me regalaron este vasito de barro. Dieron todos sus vasos de barro porque era así temática mexicana, ¿no? Estuvo padrísimo, la verdad. Me encantó. Si algún día yo me caso, quiero que sea una temática así. Y quiero tener un traje charro así todo negro. Me vería guapillo, guapillo, chulo. Pero me tendría que cortar mi greña, así que no lo sé. Y bueno, me voy a tomar un tequilita. Al salud de Genoveva y Ricardo. Fui al Oxxo y ya compré dos vikingos que se hacen de cena. Y una red cola. Ahorita me lo voy a tomar así solito. Porque cuando estoy cenando no me gusta con alcohol. Entonces ahorita lo voy a tomar así solito. Y al ratito ya me llevo un tequilita. Me faltó sacar una batería. Creo. Bueno, aquí me faltó sacar una batería. La hago, pero ya la pongo allá. Tengo un chino de ganas de acostarme, pero... Ocupo desestresarme primero. Me dan ganas de ponerme a editar así acostado. Poner aquí un sleeping y unas cobijas, algo así para ponerme a editar. Pero luego... No sé, como que me edito igual y me duele la espalda y así. Lo voy a editar aquí sentado ahorita. Y me tengo que lavar las manos. Pero ya, acabo de dejar que se enfríen un poquito. Porque luego si me lavo las manos luego luego... Me chingo. Ya. Saludcita. Coca en vaso de barro. Pues bueno. Esto nada más es una platiquita de cómo me fue el día de hoy. No sé si termine siendo video o termine en algún home video. O simplemente como recuerdo para mí. Pero hasta ahorita, pues eso es todo. Voy a jugar LOL un rato y a editar. Para tenerles el video de esta semana listo. Son las 12.49 de el 27 de octubre de 2018. Si grabo un poquito más o si este termina siendo video para la semana. Espero que lo disfruten. Que entiendan que pues esta semana estuve muy ocupado y no pude desunir a otra cosa más elaborada. Pero pues estuvo buena onda platicar con ustedes un ratito ahorita. Cómo me fue el trabajo y eso. O los veo más tarde. En lo que grabe un poquito más. O los veo en el próximo video. De cualquier manera, suscríbanse al canal. Ya saben, denle a la campanita para que les notifique de todas las cosas que me la paso subiendo. Ah, antes miren, acompáñenme. Tengo aquí algo interesante. Un insecto raro aquí y lo he guardado. A ver, déjenme ver si puedo ponerle macro. Ahí está, ubiquen. Fiquen el detalle. Está así completito, no lo maté ni nada. Aquí murió. Pero vean el color que tiene. Las antenas. Qué pedo, ve. Estos animales son la onda. Voy a subir un video de mi jardín donde grabé unos reptilianos. Me la paso encontrando animales bien raros, ve. Así que pedo. Esténse pendientes porque además de esto, como esto está medio chafa, les voy a subir un home videos o un nuevo intro. Se viene el video de los reptilianos y mi jardín. Y algunas cosas interesantes. Voy a hacer un reto de 24 horas sin hablar, etc. Entonces quédense pendientes del canal. Les agradezco que sigan suscribiéndose y siendo parte de esto. Ya vamos a hacer 150. Los amo mucho. Un abrazo para allá. Y recuerden que este es su canal. El gran leísmo. Chao, frutas. No manchen, amigos. Un nuevo suscriptor hace 3 horas. O sea, son las 12.56. A las 9.56. Que hace a las 10 de la noche un nuevo suscriptor. Gracias, hermano. Espero que este video lo veas. Y que si has suscrito, que le pongas a la campanita y toda esa mierda. Y te guste el contenido. Gracias. Muy buena noticia, ¿eh? Llegar y ver un suscriptor nuevo emociona. Por eso es que trato de esforzarme un poquito, por más que ya es sábado y ya estoy súper cansado de sacar el video y no fallarles, aunque sea algo sencillo, para que siempre haya contenido por mis suscriptores, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!